Ok, me pidieron que resolviera el problema de práctica 2.6, 2.7 y 2.8, correspondientes a la figura 2.14 ABC. Entonces vamos a hacerlo. Nos piden la potencia, pero en diferentes formas. Primero nos piden la potencia que absorbe cada uno de los elementos. Vamos a calcular la potencia que absorbe. Entonces, para esto se utiliza la fórmula de potencia es igual a I por B, o en mayúsculas, como quieran. Entonces aquí vamos a poner 4 amperes por 0.220 volts. Y algo muy importante, por favor. La convención pasiva. La corriente tiene que entrar por la terminal positiva, cosa que está ocurriendo aquí. Entonces, la potencia es positiva. Positiva significa absorbe. ¿Ok? Y bueno, cuando ustedes hacen esa cuenta, pues les da... Les da, les da, les da 0.88 watts. O 880 miliwatts. No es exactamente lo mismo. Entonces nos lo piden para el inciso A. En la siguiente pregunta, que es la 2.7, nos piden cuánta potencia genera. ¿Ok? Aquí, esta es la genera que absorbe. Esta es la potencia que se absorbe. Absorbe. Luego nos piden la que genera. La fórmula es la misma. Potencia es igual a... Y vamos a usar la fórmula de absorbe siempre. Y después ya hacemos el ajuste para la pregunta específica. Veamos. Es esta, ¿no? Entonces sería I menos 1.75 por B menos 3.8. Y revisamos lo de la convención pasiva. La flecha de la corriente entra por la terminal negativa. Entonces aquí le ponemos un menos. Este resultado de potencia será menos 6.65. Esto es absorbe. Pero la pregunta dice la potencia que genera el elemento. ¿Sale? Entonces la potencia que se genera es con el signo cambiado. Genera más 6.65 watts. Absorbe es con el signo negativo. En este caso, y genera es con el signo positivo. ¿Ok? Noten que en el inciso A la potencia absorbida fue con el signo positivo. ¿Ok? Entonces para generar, cambiarlo por absorber, es un cambio de signo. En el inciso C vamos a calcular la potencia en convención pasiva. Es decir, usando esta fórmula y la convención pasiva que es que la corriente entra por la terminal positiva. Entonces, potencia y nos dicen que es cuando te vale 5 milisegundos. Entonces la potencia será corriente 3.2 por 8E a la menos 100 por 5 milisegundos es .005. Y veamos el tema de la convención pasiva. Observen cómo la corriente entra por la terminal negativa. Aquí va un menos. ¿Ok? Hacemos ese cálculo y nos da menos 15.52. Esto es lo que se absorbe. La pregunta es encontrar la potencia que se entrega al elemento. No la que entrega el elemento o la que genera el elemento. No es la que se entrega al elemento. La potencia que se entrega al elemento es la potencia que el elemento absorbe. Entonces esta es la respuesta. La potencia que absorbe o la potencia que se entrega. Claro, en watts. Y esa es la respuesta, ¿sale? Entonces, las respuestas son esta, esta y esta. Y esos son los problemas 2.6, problema 2.7 y problema 2.0. Bueno, problema de práctica, me refiero, de su libro, el Hayat Octave, dice. Y sería todo. Le seguimos después.